Hola chicos, en esta sección hablaremos de C Buffer, Color Buffer y además revisaremos algunas opciones de Cooling and Depth Testing. Antes de continuar, debemos tomar en consideración que el Cooling and Depth Testing ocurre entre el Vertex Shader y Fragment Shader. Primero, el Vertex Shader es ejecutado, luego ocurre el Cooling y posteriormente, el rasterizador, quien interpola los valores, los envía finalmente al Fragment Shader. ¿Qué es el C Buffer? C Buffer, también conocido como Depth Buffer, es un proceso que permite almacenar un valor de profundidad para cada pixel en pantalla. Este se mide generalmente en términos de distancia al ojo, en donde el ojo es nuestra cámara, por lo que los píxeles con valores de Buffer de profundidad más grande se sobreescriben por píxeles de valores más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos una cámara y algunos elementos en nuestra escena, todos posicionados en el eje Z del World Space. ¿Por qué en el eje Z? La Z de C Buffer proviene del hecho de que los valores en X e Y miden el desplazamiento horizontal y vertical en la pantalla, y el valor Z mide la distancia perpendicular de la misma, o mejor dicho, la distancia entre la cámara y un objeto en el espacio. La palabra Buffer se refiere a un espacio de memoria en el que se almacenarán datos de manera temporal. En este caso, se refiere a los valores de información de distancia de los elementos en nuestra escena. ¿Cómo funciona el Z Buffer? Antes de explicarlo, debemos considerar que todos estos elementos están en el mismo Render Queue. ¿Qué quiere decir esto? El Render Queue determina en qué orden los objetos serán renderizados. En este caso, como todos los elementos estarán en la misma capa, el orden estará dado por la jerarquía de distancia entre el objeto y la cámara, en donde el objeto más cercano a esta será renderizado de los últimos. El Render Queue, por defecto, corresponde a la opción From Shader. Imaginemos que tenemos una pantalla de 64 pixeles. Cada vez que posicionamos un elemento en nuestra escena, este elemento ocupa una cierta área de pixeles en la pantalla. Entonces, primero posicionaremos un quad de color verde. Este ocupará desde el pixel 10 al 55. Entonces, todos los pixeles entre esta área se encenderán y se pintarán de color verde. En el Z Buffer, se guarda la distancia en unidades del objeto en la escena. Y en el Color Buffer, se guarda la información de color. El Color Buffer es aquel que contiene los datos de color RGB y también puede contener los valores de alfa. Nuevamente, posicionaremos otro quad enfrente del primero, esta vez de color rojo. Este ocupará desde el pixel 19 al 46. Sin embargo, esta área está ocupada por la información de nuestro quad inicial. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por el hecho que el quad rojo se encuentra a menos distancia de la cámara, este sobreescribe los valores tanto del Z Buffer como del Color Buffer. Por lo tanto, nuevamente, los pixeles entre esta área se encenderán y se pintarán de color rojo esta vez. En caso de agregar nuevamente otro elemento en la escena que esté enfrente de los dos anteriores, el proceso se repite de la misma manera. En conclusión, los valores del Z Buffer y del Color Buffer serán sobrescritos en la medida que un objeto se encuentre más cercano a la cámara. Una manera de generar visual effects en videojuegos es a través de la modificación de los valores del Z Buffer. Para ello, hablaremos de tres opciones que Unity nos permite utilizar para modificar el rendering en tiempo real. Estas opciones son Cool, Z-Write y Z-Test. Para ver en detalle estas opciones, iremos a nuestro proyecto, crearemos una carpeta dentro de ShaderLabCG, la llamaremos Z-Buffer, crearemos un shader, un lit y lo llamaremos Cool. Finalmente, crearemos un material al cual llamaremos de la misma manera. Hacemos doble clic sobre nuestro nuevo shader y esta vez analizaremos la estructura del código que Unity nos entrega por defecto. Como podemos ver, tenemos nuestro shader con una locación por defecto llamada un lit. La cambiamos a Custom. Dentro de las propiedades tenemos un Main Text. Eso quiere decir que si volvemos a Unity, tendremos activada la opción de textura en el Material Inspector. En Subshader tenemos activas las opciones de Tags y Load. Más adelante entraremos en detalles sobre estas. En esta ocasión, las eliminaremos. Unity por defecto nos ha agregado solo un pass. Si analizamos su estructura, podremos observar que cuenta con un Vertex Input llamado AppData, un Vertex Output llamado B2F, que es igual a Vertex to Fragment, dos variables, una tipo Sampler2D para renderar la textura y otra Float4 para procesar el Tiling y Offset de la misma. Tenemos un Vertex Shader llamado Vert y un Fragment Shader llamado Frag. Además, tenemos activas las opciones de Fog en el Material. Como en esta sección no hablaremos de ellas, las eliminaremos también. Borramos Unity Apply Fog, Unity Transfer Fog, Unity Fog Cores, Si volvemos a Unity, desde nuestro nuevo material, seleccionamos el Shader, notaremos que todo está funcionando perfectamente. Las opciones de Cooling and Depth Testing pueden ser escritas en campos distintos, dentro del campo del Subshader o dentro del campo del Pass. La posición va a depender del resultado al cual queramos llegar y a la cantidad de pases con la cual deseamos trabajar. Si escribimos las opciones dentro del campo del Subshader, ésta afectará todos los pases en ella. Por otra parte, si escribimos las opciones dentro del pase, éstas afectarán solo a un pase específico. En esta lección, trabajaremos con ambos casos para un mayor entendimiento. Cool controla qué caras de un polígono no deben ser mostradas. Esta opción posee tres valores, las cuales son Back, Front y Off. Por defecto, Back viene activado. Sin embargo, si queremos cambiar este valor, podemos utilizar la siguiente sintaxis. Cool Back no renderiza los polígonos que estén mirando hacia afuera de la vista, es decir, se eliminan los polígonos orientados hacia atrás del objeto. Si regresamos a Unity, notaremos que nuestro objeto no ha generado ningún cambio. ¿Por qué razón? Pues porque Back es el valor por defecto en Unity. Si lo dejamos en blanco, aún así continúa en Back Mode. Cool Front no renderiza los polígonos que estén mirando hacia el frente de la vista. Esta opción es usada para tornar elementos desde adentro hacia afuera. Si regresamos a Unity, notaremos que nuestro objeto ahora sí tiene un cambio, y es que las caras de su interior están siendo mostradas. Cool Off deshabilita la opción de Cool, por lo que todas las caras son dibujadas. Esta opción es generalmente usada para efectos visuales. Si regresamos a Unity, podremos observar que ahora todas las caras de nuestro objeto se pueden visualizar. ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. ¡Gracias por ver el video!